Con Dios por esta oportunidad, creo que el trabajo, día a día, creo que esa es la recompensa que te da, ¿no? Y bueno, creo que uno como un jugador siempre es lindo volver, siempre es lindo representar al país y bueno, creo que es un honor para mí. ¿Esperabas este llamado? Siempre, siempre lo espero. Creo que uno siempre quiere ser llamado, pero bueno, que ahora que estamos pasando por un gran momento, espero disponerlo a prueba ahora con la sele. Hablando de la racha de éxito en este momento, una racha goleadora de 11 anotaciones en la MLS y venís de anotar en los últimos dos juegos. Sí, 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 creo que vengo con esa motivación, vengo con mucha confianza y bueno, esperemos que también se nos den la selección. ¿En qué ha cambiado Alonso Martínez de la última convocatoria a esta? Bueno, pienso que mucho. He mejorado un poco más, he aprendido muchísimo más como jugador y creo que bueno, uno siempre quiere estar bien para venir acá a la sele y bueno, creo que es un buen momento. Te incorporaste a un grupo que ya venía trabajando junto, ¿cómo crees que va a ser esa transición? No, no, creo que bien. Pienso que ahora el proceso que hay es muy bueno y hay grandísimos jugadores que, como lo dije antes, también están pasando por un gran momento y bueno, creo que eso es importante ahora para la sele. ¿Qué esperas de este partido ante Guadalupe y Guatemala? Bien, creo que son rivales difíciles, hay que respetarlos y bueno, hacerlo de nosotros, porque vamos en casa ahora con Guadalupe y tenemos que ganar. Aprovechemos para hacer una invitación para que la gente venga al estadio. Claro, invitarlos este 5 de septiembre contra Guadalupe y bueno, esperemos que vengan, que nos apoyen porque nosotros vamos a dar el máximo. ¿En qué se diferencia un estadio con mucha gente a un estadio con poca gente? No, creo que, creo que nada, siempre, siempre cuando, cuando hay ese amor, cuando, 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 cuando está la afición, creo que es, es súper importante para nosotros, ¿no? El apoyo, entonces, no, creo que, creo que muy bien. Una última pregunta, ¿qué significa para vos en este momento volver a portar ese escudo en tu pecho? No, para mí es un honor, un privilegio que Dios me ha regalado y bueno, quiero aprovechar lo máximo en esta oportunidad.